Y en Ucayali el choque de dos embarcaciones dejó un muerto y un desaparecido. Las naves movilizaban a personas del Adirandro y del Proyecto Especial Cora que trabajan en la erradicación de plantaciones ilegales de hoja de coca. El accidente se registró en horas de la mañana. Un muerto dejó la colisión de dos embarcaciones fluviales en el río Tamaya a la altura de la jurisdicción del centro poblado Charasmana, región Ucayali. El cuerpo pudo ser rescatado y fue identificado como Federico Delgado Vela. Los tripulantes buscaron refugio en las orillas del río mientras que las naves quedaron sumergidas bajo el agua. Hubo un choque prácticamente. La embarcación Chávez montó a la embarcación de transporte Rocky en una curva cerrada. A veces vino en sentido contrario. Las embarcaciones Chávez y Rocky zarparon desde el puerto de Pucalpa. Lamentablemente el suco oficial, Joao Eliezer Jesús Serrón, está como desaparecido. Ambos medios de transporte movilizaban a miembros de la DIRANDRO y del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Guayaga, Cora, quienes realizaban relevos programados en el marco de las labores de erradicación de plantaciones ilegales de hoja de coca. El accidente también dejó al menos cinco personas heridas, quienes fueron evacuadas de emergencia a través de un helicóptero hasta un centro de salud de la ciudad de Pucalpa. A causa de la fuerte colisión, también se reportó la pérdida de 16 fusiles y una escopeta lanzagaz. Y presten mucha atención porque desde este domingo...